Hola, buenas noches, días, tardes, a la hora que sea que nos escuchen el día y nos vean el día de hoy, jueves, estamos que a tres, ¿No? Tres de junio ya a nada, a nada, a nada, el seis de junio, domingo, seis de junio, hoy empieza ya la veda electoral, ya no, ya no puede haber propaganda política, pero bueno, ¿Cómo estás Claudia de casa? Bien, Lupis, este, pues sí, mejor sin los sports, qué cosa más pavorosa, nos tuvimos que que estar sopeando, caray, pero qué bueno, y el domingo ya se decide lo que se tenga que decidir, y punto. Hay que salir a votar, el chiste es que todos somos noventa y tres millones más o menos de gente empadronada, así que hay que salir a votar los, si no los noventa y tres millones, pues la mayoría, ¿No? Por lo menos, que se haga la voluntad, la que sea, pero que se haga. Eh, oye. Se vea que les importa México, por favor. Claro, por supuesto. No nada más es criticar, cara. No, pero además hay que defender nuestra democracia, que es incipiente, que es nueva, que la hemos estrenado de unos sexenios para acá, y pues hay que hacerlo, pero bueno. Oye, Clau, eh, antes que nada, por favor, suscríbanse al canal, pongan la, like al programa, pongan la campanita para que les avise que estamos empezando, conéctese al chat, al chat en vivo, con Claudia, conmigo, y bueno, platicamos de lo que estemos ahí comentando, y demás, pero no se les olvide, por favor, suscribirse, y además comentarnos, decirnos, platicarnos, criticarnos, no insultarnos, pero todo lo demás son bienvenidos, ¿No, Clau? Sí, los insultos, no. Cosas fuertitas, pues como lo lo digo yo, ¿Verdad? Pero así tanto como insultar, ¿No? Sí, no, insultar, ¿No? O sea, pienso que no sea personal. Oye, antes de, de empezar con las notas, que hoy hay bastantes, oye, interesantes, se puso la cosa, dos, eh, fíjate que murió una de ex participante de Exatlón, que se llama Estefania Gómez, Estef Gómez, fíjate, yo, yo no soy, y lo he dicho aquí muchísimas veces, yo no soy seguidora de los reality shows, eh, no soy seguidora de ese tipo de programas de, pero no soy pero, pues sí, más o menos tengo ubicados a los participantes, pero sí fue como impactante porque ella tenía veintinueve años y murió de COVID, de COVID, y a una persona atlética, fuerte, ¿No? Y que, que sorpresivo. Es increíble, Lupis, porque te acuerdas cuando inició todo lo de la pandemia, que los médicos científicos, los expertos, de alguna manera, este, pues, señalaban que la gente con problemas médicos, de cierta edad, este, eran los más vulnerables y todo ese rollo, y luego, pues, empezamos a ver gente joven, con algunos problemas que podrían haber sido por descuidos, por ir dejando con el tiempo, como fue en el caso de Yoshio, este, las cosas al último, la hospitalización y todo ese rollo. Pero ya estamos viendo, ya, ya a estas alturas de la pandemia, Lupis, estamos viendo que gente joven, exactamente como esta chica, que atleta, sana, en todos los sentidos, y fue rapidísimo lo, lo que ocurrió con ella y, 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 y el, el, su, su, su cuestión del COVID, o sea, es, es, ni siquiera, la entubaron, pero no, ya no, y todo fue rápido, o sea, la tendríamos raro. A lo mejor, sabíamos tampoco al principio sobre esta enfermedad, pero bueno, ya poco a poco hemos ido aprendiendo, los médicos, sobre todo los investigadores, los científicos han ido descubriendo cosas, y no es una enfermedad para mayores, como se decía al principio, ya se han vacunado, ya se empiezan a vacunar adolescentes y jóvenes, a todos después de edad, también se ha como, oye, te acuerdas las psicosis que teníamos por las superficies que se contaminaban, bueno, pues ya te dijeron, ya lo único que tienes que hacer es ponerte cubrebocas porque el contagio es por el aire, es por el ablar, por la nariz, y por bueno, entonces, ahí vamos avanzando, pero es como un mensaje, y es una tragedia, porque una, cualquier persona que muera de COVID o de lo que se puede, de esta manera es triste, pero es un claro mensaje que hay que seguirnos cuidando, a pesar de que se vacunen, y vacúnense, aunque tengan secuelas, bueno, no secuelas, sino síntomas, reacciones, pues como las tuve yo, como las hemos tenido algunos, eh, pero mejor estar vacunado, que el COVID te pegue menos fuerte cuando te dé, y bueno, vamos a, vamos avanzando, vamos avanzando. Sí, no hay que, no hay que confiarnos, mira, Lupis, ya todos en mi familia, afortunadamente, estamos todos, los que yo, de los viejitos que somos hasta los más jóvenes, digamos, pero ya. No, no hay que bajar la guardia, no por estar, no por vacunarnos, porque ni siquiera hay personas que van y se vacunan, ni creen que saliendo de la vacunada. Ah, no, ya, pues, sé lo que quieras. No, 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 hay que esperar a la segunda toma, si es que la, la, la vacuna que les ponen es la segunda toma, y contar los días que dicen los médicos para el, el cuidado, y aparte de que ya han pasado los días, por ejemplo, en mi caso. Seguirme cuidando, ¿por qué? Porque había más gente de mi familia con la que a lo mejor tengo un esporádico encuentro, y que, y yo sí estoy protegida, pero yo no sé si voy y les llevo algo. No, 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 hay que cuidarse, punto, hay que cuidarse, hay que tener, traer cubrebocas, pero si me ven un poco a que me muevo y eso es porque miren a quién tengo aquí, que no quiso quedarse a su cito. No, a Cooper ya necesita su silla, Lupis. Sí, tiene aquí su camita y todo, pero ahí está como muy chípil, yo creo que es el día nublado aquí en la Ciudad de México que está todo chípil y, y bueno. No importa. Oigan, a ver, hay un, fíjate que de esto, yo no tenía este tema apartado porque no me había aparecido, de hecho no me había aparecido una nota importante, pero creo que es prudente que lo comentemos. A ver, Clau, hace ratito en el programa Sale el Sol comentaron que Sergio Mayer, que es diputado federal, que ha alzado la voz a favor de algunas víctimas de violencia, de acoso, de da, da, había hecho una broma pública diciendo que su esposa, Isabel Camil, lo acosaba. Como te digo, una broma, diciendo que su esposa, Isabel Camil, lo acosaba. Entonces en el programa Sale el Sol veo que los conductores indican a Sergio Mayer por decir que es, que bueno, que pecado terrible, mortal, pésimamente hecho de parte suya, haber dicho la palabra mi esposa me acosa porque es un tema muy delicado, porque es algo gravísimo ahora en esta época. Se atrevieron aún a compararlo con a ver por qué Sergio Mayer no defendió a las víctimas de Salgado Macedonio, porque me pareció de verdad bien, bien grave una cosa, Clau, a ver si tú estás de acuerdo. Me pareció muy grave que estemos llegando al extremo de que un esposo no le puede hacer a su esposa una broma de ese, de esa forma. Cuando no existe en ese matrimonio ninguna denuncia de violencia, cuando no se asoma ningún tipo de, de malentendido entre ellos, cuando no existe ningún, jamás hemos visto que se agredan ni públicamente, ni hemos escuchado denuncias de una mala relación, que lleguemos al extremo de tener una sociedad tan radical en la que sea negro, negro, blanco, blanco, y que un esposo públicamente no puede decir mi esposa, mi esposa me acosa, me parece que ya estamos llegando a un, a un nivel de crítica y de juzgar a los demás verdaderamente terrorífica, porque que, que, ya, que tiene que ver, que tiene que ver que Sergio Mayer hubiera o no defendido a las mujeres víctimas de Salgado Macedonio, con que le haga una broma en su esposa, no existe punto de comparación entre la relación de Salgado Macedonio con sus víctimas, que es a todas luces un ejercicio de poder sobre las víctimas, y pésimamente mal hecho, con una relación de un poder, me parece equitativo, hasta donde hemos visto entre esta pareja, que es un, que es un buen matrimonio. No, no sé, me parece ya muy grave que cualquier cosa o comentario que se haga, se señale, se satanice, y se, estamos perdiendo ya, ya, ahora también los medios ya, está escalando esto de la generación de cristal, hasta qué niveles, que ya, que ya nos sentimos ofendidos por, por cosas que han, que no tienen nada que ver. No sé, cómo lo ves. Fíjate que, que a mí también yo coincido contigo, estamos llegando de veras a un punto, y sobre todo, ahora que vivimos la, la dinámica en redes, porque en otros tiempos hubiera sido diferente, pero en redes estás constantemente en comunicación de muchas maneras, y ya, yo no, pero hay mucha gente que se siente, de veras, inhibida, intimidada, este, censurada, de, de que lo que vayas a escribir, híjole, si ahorita digo esta palabra, no, porque entonces, ve, a alguien me va a escribir y me va a decir que eso, lo de, lo de Sergio Mayer, no tiene nada que ver, ya si no puedes bromear. Deja tú, Lupis, que nos conste, porque es la verdad, llevan un matrimonio, los dos, porque los dos son súper respetuosos, y Sergio Mayer con, con, con su mujer, su mujer con Sergio Mayer, ella es quizá un poquito más seria, más, más así como, ¿no? Más prudente en, en su forma de expresarse, pero Sergio Mayer que diga eso, y que la gente ya pueda de veras involucrar, si está medido en esto. ¿No te parece, Clau, un poquito contradictorio, que en el mismo segmento, en el mismo espacio, en el mismo momento, en el que se sataniza a Sergio Mayer por hacer una broma, en la cual ocupó la palabra acoso, con su esposa, que jamás lo ha denunciado sobre ningún tipo, repito, de, de abuso ni de violencia, se hable de las operaciones físicas que se ha hecho Chiquis Rivera, y se le señale si se hizo liposucción, si las boobies, si las, es, no será un poquito, porque fíjate, en el, en el asunto de Chiquis, no se usa la palabra acoso, ¿eh? Pero estar señalando, es una forma de acosarla, es una forma de acosar, si la señora se quiere operar, como dice la canción de José Alfredo, de la frente hasta los pies, es asunto suyo, si tú como medio lo quieres, si tú como medio lo quieres consignar, bueno, pues lo muestras, miren, se operó, y ella dijo que se operó, y está padrísimo, y ya, pero no estás acosándola con, a ver, que diga la verdad, a ver, no, pero si te hiciste otra cosa, pero eso, eso no sé, fíjate, no, no dice la palabra acoso, pero es un acoso. Es acoso, claro, está implícito, claro. No, entonces yo creo que habría que revisar, tendrían que revisar este, un poquito, porque ya no es, no es la forma, es el fondo, es el fondo lo que está aquí pasando, están como, están, creo que en algunas cosas nos estamos equivocando, y no digo, se están, vamos a generalizar, todos en algún momento nos equivocamos, porque nos atrevemos a ver lo que hacen todos los demás, pero nos atrevemos a juzgar lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero, pero, en este caso es absolutamente contradictorio, Lumpis, yo creo que fue un mal, este, pues no sé, un mal momento de, de los conductores, o sea, se les fueron las cabras al Lumpis. Pues no, porque yo se los puse en Twitter y ellos siguen siendo que están bien, pero bueno, en el mismo programa, en Sale el Sol, por ejemplo, hace unas semanas, no me acuerdo cuánto, ni qué día, en esta sección que es muy divertida, de Trapitos al Sol, que hacían a María Alvarado, que la verdad sí es una sección bastante divertida, que tiene su detector de mentiras, a mí me divierte mucho esa sección, por ejemplo, a Paulina Mercado, le preguntaban a Carlos Arenas quién de las conductoras le gustaba, entonces acabó diciendo que Paulina Mercado, y entonces todos los demás conductores decían, ay, a ver, claro, tensión sexual, sabiendo, 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 sabiendo que Paulina Mercado tiene una relación, fue, fue Talina, gracias a Dios, estaba ahí Talina Fernández, que pues es una persona sensata, que tiene un colmillo que debe ya haber surcado los, los pasillos de imagen TV, sí, pues que tiene el colmillo, ¿qué te puedo decir? No, no, eso, eso que ni qué, eso que ni qué. Doña Talina Fernández, Doña Talina Fernández, interrumpió prudentísimamente, y le preguntó a Paulina Mercado, bueno, pero tú tienes el amor de tu vida, sí, ¿quién es el amor de tu vida? Y entonces ahí cortó el acoso que se le estaba haciendo a Paulina Mercado, en esa sección, entonces, bueno, hay que ser un poquito menos radicales, la vida está llena de matices, y reconocer cuando sin decir la palabra acoso, lo estamos cometiendo. Estás así, exactamente. Completamente débil, sí. Oye, pasemos, pasemos sin acosar a nadie, Clau, y esta nota tú me la mandaste. Híjole, qué difícil, pero bueno, ok. No, pero no, no, esto vamos a hablar ahorita, no, vamos a hablar ahorita de la de Miguel Bosé en La Voz. ¿Qué onda con Miguel Bosé y su performance? A ver, quiero, ¿qué pasó ahí? Y la voz, la voz, la voz, o sea, la voz se le fue. Pero imagínate que ese, el, el tema, el programa, la importancia, lo relevante en ese momento, en ese programa, es la voz. La voz, se llama así, la voz. Ajá, la voz. A ver, yo fui fan, todavía admiro como artista a Miguel Bosé, pero no puedo perderme, perderme de vista que Miguel Bosé tiene completamente dañada la voz. Que ni siquiera, que en un programa que se trata de la voz, cuando tú ves a un cantante, porque así se ha manejado, Miguel Bosé, aunque a veces ha actuado en algunas cosas, pero es cantante, y haciendo ese rollo que nadie entendió, porque ni siquiera fue artístico, Luis, todavía yo quería encontrarle, te lo juro que, que, que mi admiración por él, es tanta que yo le quería encontrar, te lo juro, así como, como Chaira, pero, pero, pero para Bosé, así como los Chaira no son, pero yo para Bosé, le quería encontrar un argumento, quería encontrarle algo, y no, no pude, no pude, yo me quedé horrorizada de lo que presentó Bosé, porque no, no, ahí sí, no, te juro por Dios, me, sabes que, Luis, me sentí, sentí, claro. Oye, a ver, muchos especialistas, Clau, es una corriente de, es un asunto que, que muchos manejan, que dicen que cuando tú traes dentro de ti cosas que no has podido expresar, que no has podido hablar, se empiezan a manifestar en ciertas partes del cuerpo, ¿no? O sea, bueno, cuando se trata de lo que no has podido decir, se manifiesta en la garganta, otro tipo de padecimientos, ¿no? Emocionales, se reflejan en otros, en otras cosas, o en otras partes del cuerpo, o en otros órganos, pero especialmente lo que no puedes expresar es lo que traes atorado aquí. ¿Qué será? A ver, será que, atendiendo a estas teorías, será que este, Miguel Bosé tiene algo aquí con respecto, oye, porque de eso de separar a los hijos es muy fuerte, sobre todo si los criaste, sobre todo si son parte de tu vida, es tu familia, y tener separada a la familia, haber separado a los hijos, tener problemas con hacienda, tener algo, mejor hay algo que mejor es que escriba un libro o algo, algo. Un diario, Chihuahua. O sea, oye, te juro por Dios, Lupis, que los diarios que eran del año del caldo, ¿no? Era, era así como una idea de, del año del caldo. Digo, pues, yo creo que los diarios eran, porque si no querías ir con un sacerdote, este, pedófilo, este, entonces utilicé, y no podías ir al psiquiatra, o no era así como muy normal, como ahora lo vemos normal, que todos vamos al psiquiatra en algún momento, pues escribías tu diario, ¿no? Yo te juro, Lupis, que en un momento crucial de mi vida escribí un diario. Claro. No sabes lo que te sirve, porque cuando lo vuelves a leer, aparte que te ríes y dices, ay, no mames, cabrón, neta estabas azotada por esto, y neta lo decías así, ya lo lees sin las emociones, voy con esto. Yo cuando una vez entrevisté a José, no tienes idea cómo fue para él platicarme del rechazo que tuvo desde pequeño, por parte de su papá, por la cuestión de que él era no exactamente afeminado, porque José, te juro por Dios que lo tenías aquí, era guapísimo. No, bueno, claro, pero el papá, Luis Miguel Dominguin, era un torero, demás, y él era bailarino, o sea, Miguel. Bueno, pero, bueno, pero ahorita un padre puede entender, ahorita. Claro. Cualquier, hasta un padre torero puede entender que su hijo se ponga unas, y se vaya a dar tres piruelas. Claro. En ese entonces de Miguel José, ¿no? Para el papá torero macho, porque también era macho, fue el caótico que su único hijo, hombre, le saliera con que quería unas, este... Zapatillas. Para dar sus vueltitas, ¿me explicó? Entonces, yo me acuerdo mucho de esa parte que me platicó José, con mucho resentimiento, con mucho sentimiento de que por qué su papá intervenía en algo que para él era lo máximo, porque la máxima expresión de José, eso sí, antes que la voz era el baile, la expresión del cuerpo, eso sí lo entiendo en esta cosa que presentó, ¿ok? Lo que pasa es que ya cuando lo ves mayor, si me explico, en un programa que se trata de voz, y en algo que tampoco al nivel de dinámica que te está presentando, la estás entendiendo artísticamente por ningún lado, si te causa eso, ¿no? Hablando de lo que tú decías de cuando te afecta la garganta por cosas que has callado, yo creo que José ha callado muchas cosas, Lupis, muchas, mucho tiempo de su vida, y que precisamente ahora que ha tenido que dar la cara, por muchísimas razones, y obvias, muchas, este, eso es lo que le pasa, yo creo que trae como... No, pero hay un asunto emocional ahí atorado, y lo que decías de los diarios, yo creo que hay una cosa muy interesante, los diarios, yo me lo decía un amigo, y es creo que tiene toda la razón, los diarios generalmente pues se escriben a mano, y es como una transmisión de todas tus emociones, son un desahogo, no deberían de pasar nunca de moda, y todo el mundo debería tener una libretita y seguir escribiendo a mano, porque si es una forma de desahogarte, aunque después te parezca absurdo que digas, ay, y esto, en realidad no es lo que tanto lo que escribes, sino lo que en ese momento estás sintiendo, lo que se va dentro de ese diario, es como para volcar emoción. Sí, es como... Sí, porque para empezar es catálico, ¿no? Vas a soltar, no es como tu mejor amigo, porque no te va a traicionar, es el único que no te va a traicionar, con todos los secretos y las cosas que le pongas, ¿ok? Digo, a menos que alguien viole tu privacidad y vaya y lea tus cosas, entonces está cabrón, pero es otro rollo, ¿no? Pero también, Lupis, es darte cuenta con el paso del tiempo, y cuando ves eso, ¿cómo sanaste muchas cosas? Claro, claro. Tengo tu percepción, porque el proceso que, a lo mejor el proceso que llevaste fue bueno, ¿por qué fue bueno? Porque ya te puedes mirar en ese diario, o sentir eso, pero muy diferente a las emociones que te llevaron a plasmarlas en esos papeles. Claro, de ese trata, de ese trata en los diarios, así que es una recomendación para todos, escriban su diario cuando se sientan muy agobiados. Con llavecita, venden con llavecita, señores. Ándale, sí, cómprense también con llavecita y luego una cajita de seguridad y ahí lo guardan también. Ándale, y luego se van al banco, por favor, y ahí lo dicen. Así es, oye, sí, luego ya al final, ya cuando su vida cambie, pues los queman. Ah, bueno, así para, para, yo ya sé, a quién le importa lo mío. Fíjate bien, Lucas, yo que tengo mi diario de ese momento crucial de mi existencia, años, ¿eh? Años, ¿eh? Fíjate bien lo que decidí de mi vida. Las mujeres van a leer mi diario. Las mujeres de mi familia, que obviamente se queden en cuando yo me vaya, ¿no? Van a leer mi diario. No más las mujeres, no más las mujeres. Y ya que leyeron, como les digo, van a entender muchas cosas de mí, que jamás entendieron. Y ya que leyeron mi diario, Lupis, como yo he pedido incineración, agarran, toman mi diario, y junto conmigo, güey, ay, vámonos juntos y nuestros recuerdos. Y así lo tengo desde, mi familia se muere de la risa. Pero así lo tengo ya programado. Buena idea, muy buena idea, muy buena idea. Así que, bueno, está bien, qué bueno que lo compartas para que todo el mundo tome la idea, no es nada, no, no está nada. Sí, está padre, la verdad, está padre. Para que la gente que se queda con dudas de, acerca de tu personalidad, diga, ah, chingados, sí, claro, y que empiecen a estar cabos. Oye, es como una novela, te lo juro, no con final, ¿eh? Porque mi diario no tiene final, porque el final sería ahorita seguir escribiendo yo. Pero esas etapas de mi vida creo que les van a quedar muy bien. Entretenidas, pues, para que lo entiendan. A ver si no sé, para que. Yo no sé. Es una manera, después de una cosa, esos diarios son una manera de entendernos a nosotros mismos, porque ya déjate que los demás lo lean y te entiendan a ti. Es una, cuando tú los vuelves a leer, es como las fotografías, es una forma de entenderte, quién eras y demás. Es muy interesante todo ese, todo ese proceso. Pero también de verte, Lupis, a ver, híjole, qué padre es esto del tema del diario, pero espérame, ya ahorita terminamos. También de verte, Lupis, porque cuando tú estás ejecutando todas tus cosas y todo en un diario, a veces te odias, a veces lloras, a veces lo haces con coraje, pendeja, y entonces hasta pones la palabra, porque soy una pendeja, ¿por qué no? O sea, de acuerdo a cómo esté tu vida, ¿me explico? Y cuando ya no estás conectada con eso, y lo ves en el contexto de esas emociones, de esa que eras tú, y que al final de cuentas, Lupis, con el proceso de la vida, con el tiempo y el proceso, la ves diferente, pero la puedes ver con cariño, con empatía. Lo que te acabo de decir es una, lo que te acabo de decir es eso, revisar tus diarios es una forma de entenderte, que es lo mismo que ver fotografías, o sea, ¿por qué son importantes los álbumes de fotografías? Yo de repente tengo fotos o álbumes que sé que a mis hijos no les van a importar, habrá unos que sí guarden y las posteriores generaciones los tiren, son importantes las fotografías porque es la forma, es como un diario también, es la forma de verte quién eras en ese momento, por qué estabas así, por qué estaba gorda, por qué estaba flaca, por qué tenía el pelo así, por qué todo, por qué, qué estaba pasando en mi vida, y es una forma de entenderte, de reconocerte, y en el momento que estás saber si creciste, si no creciste, si has mejorado, si lo superaste, si lo que estabas pasando en ese momento lo lograste superar, o sigues atoradita en algo que pasó hace 15, 25, 2 años, eso es lo importante en los diarios, de los álbumes de fotos, de todos los, de eso se trata, porque además todos los recuerdos a lo largo de la vida se alteran, todos los recuerdos, nosotros tenemos la facultad de juntar la imaginación junto con la, junto con los recuerdos, y alterarlos, entonces una, por eso las, por eso pasa con los hijos, que un mismo evento cada uno lo recuerda de manera distinta, porque cada quien tiene lo suyo metido dentro de ese recuerdo, y entonces hay una forma distinta de verlo, pero para qué sirve el diario, para que sepas, ah, sí, sí, lo que dijo mi hermano es cierto, no, lo que dijo mi hermano no es cierto, porque yo aquí lo anoté, lo mismo en la foto, lo mismo en la foto, tú haces cuenta, oye, es que me acuerdo que en esa época tenías el pelo corto, oye, no, mira, aquí está la foto, lo tenía yo la, sin, por decirte, o sea, pero son, eso es lo que tienen de importante, son catárticos, y los diarios se escriben a mano, para que ahí fluya de toda tu emoción, ya luego otro día platicamos de eso, oye, a propósito de esto catártico, pues resulta que sale la nota de que Andrés Tobar y Claudia Martín están separados porque dijeron que Andrés, dije Andrés Tobar, ¿verdad? Andrés Tobar anda con Maite Perrón y eso había terminado su relación, y entonces me pareció muy maduro de parte del productor Andrés Tobar en el sale el sol, que sus conductores de espectáculos anunciaran su separación, que bueno, está bien, que lo diga, si estoy separado, pero no hay otra tercera persona, y ayer Gilberto Barrera publica en Twitter que el abogado Post, que sale en la televisión mucho más que en sus mejores épocas Raúl Velasco, sale más, más, ya sale más que cualquier candidato, y entonces resulta que entonces el abogado Post va a denunciar, va a demandar a Claudia Martín por andar diciendo que Maite Perroni anda con Andrés Tobar, y que no es cierto, y que bla 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 y demás. Yo no sé en qué pared Maite, lo pues que también aquí hay una coincidencia, Maite acababa de anunciar que había terminado una relación de siete años, pues mira, yo no sé, y dicen que va a denunciar a Claudia Martín por haber dicho eso, ¿será entonces que Claudia Martín es quien filtró la nota? Yo no sé, me perdí en qué momento Claudia Martín acusó a Maite Perroni, porque yo vi la nota en TV Notas, no vi que lo dijera nadie más. A ver, Luis, lo que pasa es que ya ves cómo se manejan las notas en la en la revista a la que tú te refieres, entonces el primo, el tío que entonces dijo y no sé qué, no sé cuánto, y que tiene acceso a las cosas más íntimas y más profundas y recónditas de los de los artistas, la neta. Entonces aquí imagínate que se está suponiendo que 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 es Claudia, bueno, están pensando que fue Claudia Martín, porque ella lee en el teléfono de de su marido un un mensaje comprometedor, ¿sí me explico? Pero si alguien ya se está haciendo de veras, ¿eh? Estas rollos de que ya llegamos a ese nivel, entonces todo puede recaer, entre comillas digo, obviamente, en la culpa de Claudia. ¿Por qué Claudia? Claudia no va a salir a decir, oigan, pues, ¿qué creen? No, no va a salir a decir, oigan, ¿qué creen? Es que yo estaba acostada y entonces de pronto, pues, se me prendió el foco y fui a ver el celular de mi marido y descubro yo un mensaje y no sé qué, no sé qué, no sé qué tanto. Obviamente no. Por eso inventan a la persona, al tío de la tía o al primo de la prima. A la tercera persona. A la tercera persona. Yo la verdad que Maite Perroni, decía Shanique, Shanique Berman, en hoy. Si Maite Perroni va a demandar con, a través del abogado Post, quiere decir que es mentira que Maite Perroni esté metida en esto. Bueno, a ver, espérame. No. No. O sea, agarrar un abogado que es muy famoso, que está defendiendo a todos los artistas que van y lo buscan. No necesariamente, y no por echarle a Perroni nada, ¿eh? No, te juro, no me estoy metiendo en eso. Pero me parece un argumento no de peso. Para, para decir, como ya agarró al, al abogado Guillermo Post, estoy segura que Maite Perroni, Maite Perroni no es la tercera en discordia, porque si no, ella no hubiera agarrado al, a un abogado como Guillermo Post, ay, güey, pues, ¿de cuánto sin la abogada? No tiene una, exactamente. Yo me andaría con mucho cuidado, Lupis, en el sentido de que si hubo una tercera persona, también están hablando de que Claudia quería un bebé, pero luego se empezó a, a, a postergar los tiempos y que él ya quería, porque tiene cuarenta años, o sea, que ella es muy joven, pero él no tanto, para un bebé. Me parece bien delicado que haya tantas, este, especulaciones alrededor, cuando ahorita, pues, cada uno está haciendo lo que puede dentro de lo que pasó con ellos como pareja, que evidentemente es sorpresivo, ¿por qué? Porque pues se acababan de casar prácticamente, no se había ido ni a la luna de miel, le estaban arreglando, poniendo los mueblecitos de, de su hogar, dulce hogar, y de pronto salen, eso sí me, me suena raro, porque si de por sí es poco el tiempo que llevan de casados, y luego dicen que llevan ya tiempos separados, yo digo, ¿y no tuvieron una de miel? Yo digo, pues entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se separaron? O sea, no duraron ni un año, o duraron tres meses, bueno, está igual. El chiste es que Tobar, el productor, hizo bien en que sus colaboradores dijeran lo que podían decir, seguramente saben un poquito más, pero no, ni están en la situación para decirlo, ni están en la obligación tampoco para revelar, ¿estamos? Y este, y Claudia se está cuidando, porque yo siento que la parte más vulnerable ahorita, de un rompimiento siento, ¿eh? Es por parte de Claudia, ¿ok? Yo a la que estoy sintiendo vulnerable, a la que estoy sintiendo como que no, no, no se siente fuerte todavía para salir a decir lo que ella pudiera decir, es Claudia. Pues fíjate que, a ver, yo también, yo quiero mucho a Maite, me cae muy bien, y si ella dice que no, pues yo le creería a Maite, y punto, y ya. Que es cierto que el hecho de que la defiende un abogado, pues no, no tiene nada que ver, no le da absoluta, o sea, no le da inmunidad, pues no, el abogado es un abogado, pero no es autente, ni... Por eso están los abogados para defender a su cliente. Pero el tema es que, el tema es que sí creo que, que está, es muy delicado, porque, pues, digo, Maite lleva una carrera muy bonita y maneja una imagen muy linda, es una muy linda persona, muy, muy linda persona. Sí, cómo no. O sea, efusiva, este, de verdad, que es una persona muy buena persona. Entonces, pues bueno, miren, ojalá que sea mentira, y ojalá se arreglen pronto, y pues ya, a lo mejor, órale, a ver, hay varios puntos, ¿qué chingados tienes que estar leyendo, revisar el teléfono a nadie? A mí, yo no sé revisar teléfonos de nadie, ni meterme a los WhatsApp de nadie, ni, ¿por qué? ¿Por qué? Es como recibir la correspondencia de otra persona y abrirla, eso no está bien, eso no está bien. Punto número uno, ir a revisar el teléfono de tu esposo es una falta de confianza. Ande o no con otra persona, pues, la cosa ya no está bien. Uno, por tus inseguridades que tienes que ir a revisar el teléfono. Eso no está bien. Dos, cuando se lee un texto, cuando se lee un texto, se imprime la emoción que tú traes. Entonces, tú puedes saber, ella puede haber encontrado mensajes que no tenían nada que ver, y que los pudo haber tergiversado, que pudo haberlos malinterpretado, y demás. Entonces, se me hace muy relativo y muy frágil eso de encontrar un mensaje, porque, pues, yo tengo muchos amigos, y les escribo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta el día? Bonito día. Y eso no quiere decir que, ay, le escribí un mensaje. Pues, no. No, además, ¿sabes qué, Lutis? El que busca, encuentra. Y otro consejo que les voy a dar. Si vas a buscar, que seguro vas a encontrar, piensa en las opciones que tienes para reaccionar. Porque hay personas que van, buscan, encuentran, corroboran, y de cualquier manera se queda. Sí, no, pero de todos modos, a ver, o sea, de todos modos, a ver, yo tengo un grupo de amigos, y a veces nos escribimos en la parte del grupo, ¿no? Y oye, mira, voy a ir a la ciudad, y no, eso no quiere decir, ni que yo le falte respeto a mi amiga, no pasa nada, ni un felicidad, o sea, pero bueno, así, a veces te digo, lo que decíamos al principio, somos demasiado radicales, pero bueno, a ver. Bueno, yo lo que quiero decir, Lupis, es que Perroni, en último de los casos, no lo que dijo Chanit, pero Perroni, tiene todo el derecho de demandarse, es lo que quiere hacer, porque se siente, digo, ya son muchas demandas, ya de veras, ya estoy hasta el queque, pero ella. Muchas demandas por estupideces, hay demandas por estupideces, hay otros casos mucho más graves en el mundo, pero bueno, oye, y entonces, esta no más la vamos a mencionar, porque todavía no surge nada, se supone que Alejandra demandó a Gustavo Adolfo Infante también, después de que desestimaron la demanda de, de, ¿cómo se llama? Enrique Guzmán, y ahora fue Alejandra la que parece que va a demandar a Gustavo, que yo creo que tampoco va a poder hacer nada, en fin, ya ese caso que ya, ya que se arreglen entre ellos, ellos sabrán, ellos sabrán qué habrá pasado ahí dentro. No, mira, yo lo que, a ver, no, no voy a ser abogada del diablo, ni me voy a poner de un lugar del otro, pero en el caso de Enrique Guzmán, lo único, ay, yo debí ser abogada, chingados, porque no sabes cuánto sé, y cuando, y cuando le hago con mis abogados, me dan la razón, fíjate, pero, bueno, a lo que, a lo que dirán, no, sí, me dan la razón, muchas veces, oye, bueno, lo de Enrique Guzmán, después de haber tenido yo una demanda por difamación y daño moral, y después de haber analizado la demanda de Isabel Arvide, que le ganó Sasha Montenegro, yo te puedo decir, Lupis, le pude haber dicho al abogado del pinche, este, cómo elaborar el escrito, y cómo presentar las cosas, porque no hicieron bien su trabajo, es lo único que puedo decir, presentaron una demanda mal expuesta, mal escrita, mal fundamentada, de otra manera estaríamos hablando de otra cosa, en el caso de Alejandra, no puedo decir absolutamente nada, porque no tengo ni idea de qué podría demandar Alejandra a Gustavo, a mí sí me consta, eso sí, que Gustavo la entrevistó a Alejandra, a Alejandra le dio todo el contenido importante que pudo haberle dado, y arregló en seguido, luego, pues, el otro se fue con Prida Sofía, que es con su derecho, y Prida Sofía le dio otro contenido, y ahí sí no entendí. En el caso de Enrique Guzmán es diferente, hicieron mal su demanda, la fundamentaron mal, y eso, por eso, la, la, este, desecharon. Ay, 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 perdón, perdón, fui yo. Ajá. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con la demanda de Alejandra, de Alejandra. Oye, antes de seguir, esto sí es un parteaguas en el espectáculo, porque es algo que va a cimbrar, ¿te acuerdas la serie de Luis Miguel? Que ahorita vamos a hablar de la reacción de Michelle Salas y de Stephanie Salas, con respecto al último capítulo, y pero resulta que antes de hablar de eso, hay otra cosa mucho más importante, que yo creo que es en lo que se va a basar la, la temporada tres, en lo que se va a fundamentar ya todo el resto de la carrera de Luis Miguel, porque, bueno, la carrera me refiero dentro del, de la serie, y lo que continúa de carrera en la vida real de Luis Miguel, porque es, estamos hablando de un personaje que trasciende a todos, que trasciende absolutamente a todos, que puedan haber aparecido, llámese, este, Asensi, Hugo López, Makolsky, o como sea, olvídate. Resulta que Alejandra los dijo en esta semana, en una entrevista a los reporteros, que yo, si hay unos, hay dos trabajos que verdaderamente envidio brutalmente, que es a los reporteros y a los fotógrafos, porque me parece que son testigos de las cosas más divertidas que pasan en el mundo, y las más trágicas también, sin duda, depende la fuente, pero bueno, sí son unos trabajazos, pero bueno. Ah, perdón, perdón, el otro día me dijeron que iban a contarme cuántas veces, yo decía, pero bueno, y ya ahorita debo llevar como cincuenta y dos, voy a tratar ya de no decir. No, 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 Lupis, ya conté, son cincuenta y siete, tú sí. Ah, bueno, ok, ya no las voy a decir, voy a buscar otra muletilla, ok, y resulta que esto que les traigo, verdad, que yo lo vi, pues, hicieron los reporteros, les digo, entrevistaron a Alejandra Ábalos, que es el amor de la vida de Luis Miguel, no Araceli, no Stephanie, no nadie, no nadie, no, Alejandra Ábalos, el amor de la vida de Luis Miguel. Entonces, Alejandra Ábalos, en una cosa que a mí, la verdad, me dejó impactada, porque, pues, eso, de eso deberíamos estar hablando, y no de otras nimiedades, claro, que son absurdas, o sea, a quién le importa el último disco de Alex Inter, o a quién le importa, no sé, las presentaciones de Julián Álvarez, entonces, ¿no? O sea, ¿qué más nos da? O sea, ¿qué más nos da? ¿Cómo se muevan las novelas? No, 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 no. O sea, Alejandra Ábalos, el amor de la vida de Luis Miguel, a quien le dedicó, y ella lo ha dicho, tengo todo excepto a ti, este, se la dedicó a ella, y, bueno, pues, ahora resulta, nos sorprende con la noticia de que Moni Vidente le dijo a Alejandra Ábalos que Luis Miguel, que no ha buscado nunca a sus hijos, que se tardó 18 años en buscar a su hija, que ha buscado a su mamá, bueno, a la par, yo creo, ahora va Luis Miguel en los próximos meses va a buscar a Alejandra Ábalos, lo dijo Moni Vidente, y con eso ya te digo todo, y entonces resulta que pues Alejandra Ábalos dijo, le preguntaron los reporteros que, insisto, los amo, oye, Alejandra, ¿tú crees que te busque para cantar una canción? Y Alejandra dijo, bueno, me sentiría alagadísima que cantemos, para mí sería estaría padrísimo, este, sí, mira, yo creo que le faltó decir, este, para Luis Miguel sería su sueño realizado, eso le faltó decir. Sí, claro, claro. O sea, yo habría completado, habría dicho, la verdad es que, qué sueño realizado de Luis Miguel que pueda cantar conmigo, eso debió haber dicho Alejandra Ábalos, y si no lo dijo seguramente lo estaba pensando, ¿no? Pero se une al grupo de, estas famosas, maravillosas, que nos han sorprendido con declaraciones como Pati Navidad, como, ya sí, ¿no? O sea, tenemos una serie de, de científicos, sobre todo opiniones basadas en la ciencia, de parte de muchos famosos. Cooper, ¿nos dejas de mover el teléfono? Cooper, por favor, espérenme, porque Cooper se está recargando. Ay, Cooper, qué poca madre. No, es que se quedó dormido y se empezó a hacer así, 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 pero bueno, ya. Y entonces, pues resulta, yo creo que ¿sabes qué pasa? Se sorprendió con la noticia, este, Cooper, y este, ha de haber dicho, a ver, háganme un campito, quiero saberlo todo. Sí, no. ¿Cómo lo ves? Háganme dormir para soñar bonito. Ándale, sí, sí, sí. Si Cooper, ¿sabes qué pasa? Porque a Cooper le pasa también como a Alejandra o a los que sueñan con la Félix, este Cooper sueña con que Rintintín le habla, y Lassie le habla. Sí, a veces se le aparece Snoopy en sueños, y, y, y le dan mensajes a Cooper también. No, Lassie ya, Lassie ya, ya sabíamos que Lassie ya había contactado con, con Cooper, güey. Sí, claro, 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 claro. Por eso Cooper va a ser estrella pronto, lo van a llamar para, para, olvidar, para Hollywood. Sí, no, nada más la verdad. ¿Sabes qué va a ser Cooper? Un perrito Almodóvar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la época que todo mundo decía que iba a ser chica Almodóvar? Olvídate. Todas, todas, todo, todo México, todas las mujeres de México decían que Almodóvar ya les había hablado y que estaban a cinco, cuatro, tres, dos, uno, de hacer película con Almodóvar. Sí, así es, así es. Pues, ¿cómo, qué opinas de eso, Clau? Pues, mira, ¿qué quieres que te diga? Este, estoy en una situación, a ver, lávalos de veras ya, qué tristeza que siendo de veras una artista talentosa se preste a tanta pinche mamada. Y muy guapa. Ah, pues, oye, tu, tu, este, tu, tu sección, oye, la sección más, más, más timbona es la tuya. Esta sección, perdóname, el comentario que les acabo de hacer está, gracias todavía por recordarme, está dentro de la sección de la mega mamada de la semana. Vas, claro. Qué bueno, qué, no, sí, es que hay que, hay que acotar ese tipo de cosas. Bueno, dicho lo cual, Lupita, de su sección extraordinaria, la mega mamada, pues, ¿qué les digo? Alejandra Ábalos, no sé si anda de capa caída como artista, porque pues hace discos, canta y se presenta aquí y allá, pero no sé por qué insiste en llamar la atención de una manera en la que es evidente que los reporteros, cuando le preguntan, se están cagoteando de la risa. Claro, claro. Mi querida Ale, discúlpame, tú fuiste un artista que de pronto los periodistas te respetábamos por tu trayectoria, te respetábamos por tu talento, y ahorita estás dejando mucho que desear, pero pues, ahí sí ya, como te aconsejo, ya eres mayorcita de edad. Quiero hacer una aclaración, Alejandra Ábalos, no es el gran amor de Luis Miguel, es el amor, el gran amor imposible de Luis Miguel, porque nunca logró tocarla, porque aparte de todo, ella se puso sus moños, oh, Lupis, no la tocó, y entonces por eso él se obsesionó, por eso vino la canción de Tengo todo excepto a ti. Yo lo único que podría decir, ya Luis Miguel me tiene tan sorprendida de todas las cosas que hace, pero tan sorprendida, que no dudo que le hablar a la, no sé si en sueños, porque igual a Lábalos le abren el sueño todo, puta, los, los más famosos, los más célebres, los más güey, así que fácil, ¿no? Y si a Alejandra Ábalos no salía a decir que Luis Miguel se le apareció, ah, no, el tú no está muerto, bueno, ok, perdón, perdón, este, no, porque José José está muerto, la Félix está muerta, la Félix está muerta, no, sí, estoy, estoy diciendo estúpidos. Bueno, yo lo único que puedo decir es que me tienen tan, pero tan, pero tan, pero tan, decepcionados dos artistas que en un momento admiré y respeté por sus trayectorias como son Alejandra Ábalos y Luis Miguel, que por mí ya pueden hacer, mea, por mí, que les vio la busque, por mí, que formen un duato, del dueto Miseria, y por mí, que canten la pinche cancioncita de Tengo todo excepto a ti, y que ahí mismo en el escenario, oye, empiece después de la canción, otro tonito de entrega, y en ese momento Lábalos, se des, digo, se les coja de sus ropas, y se entrega a Luis Miguel. No quieres hacer. Qué bonita escena, eh, de veras, ojalá la tomen en cuenta para temporada tres o cuatro. ¿Qué tal, qué tal mi imaginación? Muy bonito, la verdad, y sí, sí da para mucho eso, tienes toda la razón. Qué, qué, qué buena idea, Clau, me da muchísimo gusto que la tengas. Encaja muy bien en la mega mamada. En la mega mamada. Oigan, oigan, eh, iba a decirles, pero bueno, sigamos con otra cosa, pero ya no voy a decir, pero bueno. Así que vamos a seguir con la última nota, que oye, esta nota está importante, se las voy a leer porque es la respuesta de Michelle Salas a la serie, ya salimos de la sección de la mega mamada, pero esta sí es la mega mamada que le hizo su padre, o sea, porque esto de haber sacado como sacó a Michelle, pues sí es una jaladota, pero entonces dice Michelle, y de pronto así me encuentro en la necesidad de hablar. Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones, aunque se traten de mí, porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos, por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada, confieso que es algo que a veces me cuesta trabajo. Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más la puerta de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy. Estoy segura de que ese día entenderán muchas cosas y que unos cuantos que se sentirán identificados. Al final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas dudas. Todos nos caemos y nos levantamos, todos tenemos momentos complicados, complicados, pero bueno, eso lo dijo ella, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia. Y dice, fíjate qué difícil, qué diferente, Clau, cuando hay algo bien redactado, qué fácil es poderlo leer. Y sigue Michelle Salas. El día de hoy, sentada en el escritorio de mi departamento y el corazón abierto, me he puesto un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de manera y de la forma correcta, ya que es un tema delicado para mí. No se trata de un tema laboral, sino que se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia, mi intimidad, la cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera. Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en algún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta. Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria y respetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de la historia, sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad. Pues eso dice más o menos Michelle Salas, también Stephanie Salas dice ya por favor déjenla en paz, basta. Ella lo hace en un audio y lo dijo, lo puso en Twitter pidiendo que por favor, pues ya es momento ya de que la, yo creo que yo creo que tienen razón las dos, ¿no? Y además fíjate que que forma tan prudente de responder sin la vísera, sin ira, sin nada por el estilo. ¿Cómo lo ves, Clau? O Cintia de Icaza, Cintia Casas o Claudia de Icaza, la que quiera. No, porque como Cintia Casas es la, la, este. La ficticia. La ficticia y la villana, no, yo voy a hablar como Claudia de Icaza. Muy bien. Yo lo único que puedo decir es que desde la vez pasada que yo vi la escena, lo primero que puse en Twitter fue que no era necesaria esa escena. Después, pues se puede pensar, y yo misma lo pensé, ay, pues qué mojigata, pero la verdad siendo el productor, el propio Luis Miguel, padre de Michel, me pareció muy fuerte que se permitiera esa escena porque no es del estilo, no es que tenga nada de malo la sexualidad, pero creo que Michel lo está explicando perfectamente bien. Ella no autorizó, y otra, Michel jamás ha tenido esa imagen ante el público, jamás. Ya se había dicho, ella es de Vogue, ¿ok? Frida Sofía es de, de, de caballero, y aún así defendería yo a Frida Sofía si fuera el caso. Me parece grotesco, grotesco, lo que ya terminó por hacer Luis Miguel, con su hija y con la madre de su hija, porque a las dos las lastimó de una manera tremenda. Yo todavía me acuerdo de la semana pasada que dijo Silvia Pasquera, que, pues, no había venido las escenas estas, ¿verdad? Que dijo, ay, es que sí me da gusto porque le están haciendo justicia a mi hija. No sé qué, no, sí lo dijo, pero no habían salido. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Sabes qué, Lupis? A mí me parece, sin querer caer en la mojilatería ni nada, que Luis Miguel cometió un despropósito descomunal, porque se trata de su hija, porque él es el productor de la serie, porque no era necesario que él hiciera implícito algo que sabemos que ocurre cuando una chava de 19 años anda, lo dije también en el programa pasado, una chava de 19 años anda con un cuatemaduro. No van a ir a comprar helado, ni van a andar de manita sudada. Pero no, Luis Miguel no tenía por qué sacar esa escena, permitir esa escena, y maquinar esa escena. Oye, fíjate que yo creo, Clau, yo creo que ahora que termina esta serie, y que han dicho, que lo dijeron al principio, ya si ahora lo niegan, no sé, pero desde el principio de la temporada uno, dijeron que Luis Miguel había supervisado la serie, que había revisado los guiones, lo cual me parece que no lo creo, pero bueno, que él había supervisado lo que se iba a decir y que había cuidado, Luis Miguel había cuidado todo. Entonces, después de haber esta temporada dos, según lo que todo mundo dice, y a la parte que yo alcancé a ver, es que Luis Miguel es una persona que carece en lo absoluto de cualquier tipo de inteligencia emocional, no tiene ningún tipo de empatía por los sentimientos de las demás personas, no tiene ningún tipo de compasión y respeto por la dignidad de quienes han convivido con él, lo cual deja clarísimo que, y como un aviso para quienes estén conviviendo con él en estos momentos, pues que tengan mucho cuidado, porque eventualmente los podría exponer, los podría exponer y no de la mejor manera, ni con la forma más veraz, podría también meterlos en problemas y hacerlos ver de una manera que a lo mejor no son, ¿no? Pues te digo, yo por decirte, bueno, sí, que me pintara como me pintó, pero yo, a mí qué, pero Michelle su hija, pero Esté y la mujer su hija, pero, pero, a todos los que ha pintado, los ha pintado de una manera, Lupis no hay colorido en la vida de la, en la hay unos claros oscuros patéticos. No, pues sí, sí, si la intención de esta serie era reivindicarlo, creo que consiguieron todo menos eso, al contrario. Todo lo contrario. Es como, es como una arena movediza y cada paso que da, se va inviando más su imagen, pero bueno, pues este, canta muy bonito y pues ojalá eso nos salve. Oye, Clau, yo creo que ya es momento de despedirnos, de terminar. Sí, mi querida, y les recordamos ya el domingo los mexicanos, yo creo que de aquí nos ven en otros países, Honduras, España, El Salvador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, nos ven en, nos ven en Noruega también, bueno, nos ven en muchos lugares del mundo, muchísimas gracias por seguirnos, pero los que estén en México, los que son mexicanos, los que tienen la responsabilidad de votar, vayan y haganlo, cómo decidan, lo que más les gusta, lo que quieren, cómo quieren ver a su país de aquí en los próximos años. En fin, este, hagamos uso de nuestro derecho de voto. Así que gracias, Claudia de Icaza, y gracias a todos por estar aquí, gracias. No, gracias, Rupis, gracias, producción. Muchísimas gracias, y nos vemos, el lunes nos vemos aquí sin falta, chicos, y a ver cómo están las cosas, cuídense mucho, y abrazos a todos. Bye!